Vayan cooperando, por favor, si están aquí en el público, nada es gratis, señorita. ¿A poco creo que no más porque están bonitas, tienen derecho a estar aquí? Corten las flores, su jardín. ¿Qué? ¿No trae dinero? No. ¿Qué? Que no. No, tampoco me grites, señorita. Estamos ahorita acá el dinero, gracias. Estamos juntando fondos para hacer la segunda temporada de los nuevos reyes del barrio. Que qué bárbaro, lo están pidiendo a gritos. ¿Usted sabe bailar? No. ¿No? Qué desperdicio de cara, si tiene la cara de bailar. Mira, trae el peinado de mango chupado. Sí, 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 sí. A ver, qué, qué. Ah, canijo, mira. Hablando de los reyes del barrio y casualmente, a ver, pónganse de pie ustedes. Mira, sus pijamas son como de bailarín. Qué casualidad. Oye, tú eres la Perris, ¿verdad? Claro. ¿Y acá tu pareja? Gato superior. ¿Eh? Gato superior. ¿Gato superior? ¿A miau? ¿Cómo, en la vida real, cómo te llamas? Jesús. Jesús. ¿Y usted? A ver, ¿se voy a poner de pie? Ricardo. Se hubiera puesto pezonea, mira más. Sí, sí. Ricardo, ¿y usted? Ivette. Hablando de baile y de casualidad, andan vestidos de bailarines. Y a ver, ¿y ustedes saben bailar? Claro. ¿Ah, de verá? Claro, también. O sea, ¿de casualidad saben bailar? A ver, acompáñenme. ¿Saben por qué? Porque de casualidad yo tengo una orquesta. Y de pura casualidad, nada menos y nada más. Está aquí el rey de la cumbia solidera, Alberto Pedraza. ¡A la pista! ¡A la pista! La Guaracha sabrosona, yo quiero bailar muchachos. La Guaracha sabrosona. Con una linda muchacha, que sepa bailar Guaracha. Con una linda muchacha, que sepa bailar Guaracha. Guarachera linda, Guarachera hermosa, oye las trompetas. Yo sé que lo goza y dice... ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga! ¡Eh, eh, 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 eh! Yo quiero bailar muchachos, la Guaracha sabrosona. Yo quiero bailar muchachos, la Guaracha sabrosona. Con una linda muchacha, que sepa bailar Guaracha. Con una linda muchacha, con una linda muchacha, que sepa bailar Guaracha. Guarachera linda, Guarachera hermosa, oye los fondos, yo sé que lo goza. Y dice, dice... Guarachera linda, Guarachera hermosa, oye las trompetas, yo sé que lo goza. ¡Ahí va! ¡Vamos a bailar en esta mañana! Sabanazo, Alberto Pedraza. ¡Vamos a dar un saludo, Don Lido Cairo! ¡Ornelo Dopeza! ¡Venga! ¡Vamos! Toquemos esta cumbia sin parar, que ya la nera Juana va a llegar. Toquemos esta cumbia sin parar, que ya la nera Juana va a llegar. Invita a los amigos a bailar, no sé que de parados vengan ya. Invita a los amigos a bailar, no sé que de parados vengan ya. ¡Eso! ¡Sabroso, sabroso! ¡Nera Juana! ¡A bailar, a bailar, a gozar, no sé que de parados vengan ya. A bailar, a gozar, que ya la nera Juana va a llegar. A bailar, a bailar, a bailar, a gozar, que ya la nera Juana va a llegar. ¡A bailar, a bailar, a gozar, no sé que de parados vengan ya. ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, que ya la nera Juana va a llegar! ¡Eso! ¡Sabroso, sabrosa! Música sonidera, hoy por hoy, Alberto Pedraza 100% de paraza Saludos a todos sonideros De la Unión Americana ¡Sabroso! ¡Vuelve a poco, jóvenes! ¡Sabroso! ¡Eso! ¡Eso, Alberto Pedraza, que está con nosotros! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Siempre es un placer tenerte con nosotros Aquí en Sabadaso Y agradecemos a nuestros bañarines principales De los Reyes del Barrio Que viene en su segunda temporada Estamos colectando fondos, ¿verdad que sí? Benjamin, ¿cómo vamos? Sí, está la gente bien emocionada Porque ahora sí que quiere que se repita la nueva temporada Porque ante todo la per... ¿Quién te le prestó ese pantalón? ¡Oh, oh, oh! ¡Gaby! Y se peinó, y se peinó, y se peinó ¡Gaby! Se peinó, se peinó, se peinó Y vienes peinada Como que sabías que ibas a salir en cámara Ven para acá El perotido era para el pelo, no para el pantalón Ven para acá ¡Gaby! Te voy a perdonar con una condición Y sabes que si no lo haces Te voy a castigar Solamente te pido aquí a cámara uno Hazle close-up Solamente, por favor Que le hagas Que le hagas como No, suéltala Necesita sus manos Como Drácula De la película Del hotel de esa Transilvania De Transilvania Una Dos Tres Bla, bla, bla Ya ¡Bravo! ¡Bravo! Alberto Cuéntanos un poquito De tu nuevo disco Creo que sí Esa producción El tema que se dio La Negrita Juana Es lo que está lanzando A nivel sonidero Aquí en México En Estados Unidos La verdad está funcionando De maravilla Los Reyes de la Cumia Oye ¿Tú lo que sientes tú Que con la culta Con la culta que es O sea La ¿La cuillita? Con la culta La Cámara Nacional De la Comunidad Que ellos te nombraron Como Este Patrimonio De la cultura popular Tu música Creo que sí Eso fue En un aniversario Que se le hizo Al señor Celso Piña Allá en Monterrey Ah Arriba Monterrey Creo que sí Y de verdad Ya nos Nos nombraron ese Y fue un honor Un gusto Tan grande Que nos hayan nombrado Con la culta Pues sí Con cultura popular O sea Que tu música Se arraiga En la sangre del pueblo De veras Eso se agradece mucho Carnal Y que siga triunfando Yo sé que sí Nos hace bailar Nos hace gozar Y por qué no nos vamos Con una canción Que se llama Corazón Solitario Vamos a toda la gente El Corazón Solitario Como aquí mi amiga Sí A ver Estos bailarines Que están aquí con nosotros Bailan Ah Lo que Alberto Pedra Se va a tocar en este momento Pero también nos vamos a ver En la próxima temporada De Los Reyes del Barrio ¿Les parece? ¿Aceptan el reto? ¿Aceptan el reto? Claro Buen reto Buen reto Buen reto Se venía a bailar Ah bueno Corazón Solitario Alberto Pedraza Y dice Sabrosa Epa Corazón Solitario Esa es la música solinera Epa E, 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 eso Y a tu amor se me está acabando Siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando Mi vida se está acabando Mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Poco a poco se está agotando Mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor 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 Y dice Sabroso Corazón Solitario Corazón Solitario E, 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 epa Alberto Pedraza Hoy sabadazo No te pierdas la nueva temporada de Los Reyes del Barrio Muy pronto aquí en Sabadazo Y nosotros continuamos con mucho más Porque los campeones nacionales del yo-yo Nos van a sorprender con unas suertes padrísimas Que no podrás creer Así que quédate y aprende de este tradicional yo-yo Que está buenísimo Y además llega el sabadazo la caravana del hip hop Donde por supuesto vamos a disfrutar de la rima Y del buen flow, claro, por una muy buena causa La diversión que a ti te gusta Está aquí, ya lo sabes Y es Sabadazo Ay, ay, ay La final de la Champions Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid